Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita, sorteremos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. ¡Mmm! Muy buena a todos, socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí lo que viene siendo la joyita mensual, sí, todos sabéis de lo que estoy hablando y hablo nada más y nada menos que de la tier list, que la verdad es que cada vez me la vais pidiendo antes. De hecho, recuerdo el día, yo qué sé, 20 tantos de junio, ya estaba la gente diciéndome Black y la tier list de junio ¿para cuándo? Pues no sé, si no estamos en julio Pues no llegará la tier list de julio Ya sabéis que la suelo hacer a principios De cada mes, en vez de al final De cada mes, creo que lo veo más productivo Y bueno chicos, pues aquí Os traigo la tier list de julio Que tanto me habéis pedido Por activa y por pasiva También de hecho que en la última tier list Pues no metimos a Terisla y en esta vez En esta ocasión, sí que lo tenemos metido Y lo tenemos bien ubicado Así que bueno nada chicos Sin más dilación no voy a hacer esperar mucho porque sabéis Que vamos comentando muchísimo las cosas de la tier list Y nos tardamos un montón Al final el vídeo se alarga un montón, vale Así que nada, hoy no os hago el lío aquí De los dos minutos de introducción Y vamos a comenzar y os pongo por aquí en pantalla Vale, los héroes que abarcan Desde el rango A hasta el rango C, vale Haré comparaciones respecto a las Respecto a la tier list Del mes pasado, ya que me la he mirado antes por encima Y bueno, la tengo fresquita Y bueno chicos, vamos aquí con la La tier list, vale Que la tendréis por aquí en pantalla Para todos vosotros Y nada, vamos a empezar por aquí Con el rango C Que de tiradores Que como es obvio pues tenemos a Bruno Y a Layla Como prácticamente en todas las tier list Comentaré lo mismo que en todas prácticamente Si están ahí abajo Bruno diría que más bien la última Y te salgo totalmente useless A partir de cierto rango De ciertas clasificatorias Debido a que bueno, la gente sabe perfectamente Que es la ultimate La consigues evitar Pues el que tenga la pelota encima Se aleja un poco Evita el rebote Y ya está, se acabó Ya la ultimate no vale un carallo ¿No? Y bueno, Layla pues creo que es más que obvio Para mí Layla es de los héroes Que más daño tienen en late game Pero no tiene movilidad Así que hasta que no le hagan un rework Con movilidad Layla va a estar ahí Enterrada en el rango C Luego por otro lado Tenemos a Balmon Y a Sun Que prácticamente está claro Porque están cada uno en su rango Sun de hecho para mí Quizás podría estar en el rango B plus Sun podría estar en el rango B plus Sinceramente Pero Balmon sí que es verdad Que no se le puede salvar Por ningún sitio No tiene nada Es un cono andante En el campo de batalla Luego vamos a pasar al rango B Una vez más de tiradores Y tenemos a Milla Que sí que es verdad Que consiguió escalar un poco Pero que todavía le falta algo La gente no le termina de conversar La ultimate Que está bien para escapar Pero bueno No tiene muchísimo más La verdad Y bueno Y por otro lado En el rango B de combatientes Tenemos a A Zilong Tenemos a Freya Tenemos a Roger Y tenemos a Gilda Que por cierto Tengo que sacar Su top mundial Su top global Ya que me habéis pedido Infinidad de veces Pero Pero bueno Sí la verdad Mea culpa chicos Tengo que sacarlo ¿Vale? Tengo que sacarlo Por favor no me matéis Y bueno ¿Por qué están estos héroes ahí? Pues creo que es bastante obvio La mayor parte de ellos Porque son muy sensibles Al CC Especialmente Zilong Y Roger Son muy sensibles Al CC Y bueno También Freya Para qué mentirnos Y Gilda Por ejemplo Sí aguanta bastante Pero tiene un problema Que es que es Es como una especie De De combatiente Tipo Balmón Que te pega Nada más que golpes básicos Y como mucho Un poco De daño Que destaca la última Pero poco más Luego pasamos al rango B De magos Que tenemos a Eudora Tenemos a Vexana Y tenemos a A Fasha Yo personalmente Pienso que Eudora Podría estar un poco más arriba Porque su Burge Su Burge Damage En late game Es bastante potente Y puede eliminar A cualquiera De un combo ¿Vale? Así que yo consideraría A Eudora Un poquito más arriba Pero bueno Aquí lo han catalogado Así que ahí lo dejamos Luego vamos a pasar Al rango B Plus De Clint Plus Ultra Ya Los que Los que veis El anime Me entendéis ¿Verdad? Y bueno Tenemos a Clint Aquí en el rango B Plus Que no está nada mal Yo creo que está Correctamente Ahí No está ni muy arriba Ni muy abajo Si es cierto que De late game Pega unos trazos Impresionantes Pero hay algo Que no le termina De Ay De encajar a Clint Ahí Para que esté En lo más alto Luego por otro lado Tenemos en B Plus a Badan Y a Alpha ¿Vale? Que no terminan De encajar De encajar En el meta Ni por activa Ni por pasiva No sé por qué Yo creo realmente Que es porque No los utilizan tanto Porque Alpha Sí que Opino que tiene Un daño Bastante brutal ¿Vale? Alpha Sí que lo opino Y Badan Pues bueno Eso No terminan De convencer Sus mecánicas Y su daño Tampoco es demasiado Demasiado elevado ¿No? Luego por otro lado Tenemos en cuanto a asesinos Tenemos a Saber Tenemos a Natalia Y tenemos a Hanzo Saber pues bueno Tiene Es el antimeta Para los que no sepáis Saber es llamado El antimeta Debido a que con la ultimate Puede bloquear Cualquier ultimate De cualquier héroe De todo el juego Luego por otro lado Tenemos a Natalia Que Natalia Depende de las manos En la que esté Sí está bien en B plus Pero una Natalia En manos de Yes No Limit Pues te parte la madre Y viceversa Natalia en buenas manos Puede ser un héroe Totalmente de locura Y luego también tenemos a Hanzo Que bueno Tiene un daño brutal Cuando está en el modo ultimate Pero Sus mecánicas Pues son muy previsibles Y también si te siguen Con la sombra Te matan el cuerpo Y todo este tipo de cosas Así que eso es lo que provoca Que Hanzo esté ahí Luego en cuanto al B plus De magos Tenemos a Alice Y a Valir Que bueno Alice ha caído bastante No sé exactamente No sabría deciros En qué Debido a qué Pero yo Como main Alice Que he sido Yo intuiría Que sería más que nada Por lo complejo Que es el héroe O heroína Mejor dicho Alice es muy compleja Y hay héroes Prácticamente Que tienen mucha mejor Movilidad Más rápida Y con una mayor Facilidad de manejo Lo cual pues Prefieres coger a un héroe Más fácil de manejar Y con mecánicas Más rápidas Que Alice Y luego tienes a Valir Por ahí Que si tiene la ultimate Pero es tan previsible Que es muy fácil Esquivar la ultimate Y pues bueno Tiene un Burge Impresionante Pero la ultimate No termina No termina de convencer Luego por otro lado Tenemos a Hylos Y a Belerik Que siempre diré Que es una aberración Para mí Que Belerik Este en el B plus Debería estar Muchísimo más arriba Por lo menos mínimo En A plus Porque Belerik Es un héroe Que si Mucha gente Se piensa que Belerik Es un cono Porque en el early game No tiene mucho daño Como Grok O como Kufra Pero es que Belerik En late game Es el mejor tanque Con muchísima diferencia Chicos No voy a cansarme De repetirlo Belerik es el mejor tanque Para late game Meteroslo en la cabeza De verdad chicos Os lo digo como main tank Así Y esta season Os intentaré llegar A ser top global Con Belerik Para demostrarlo Además Y bueno Luego por otro lado Tenemos En el rango A Tenemos a Jin Sunshin Tenemos a Irizel Tenemos a Lesley Y tenemos a Hanabi Que prácticamente Están siempre ahí Todos metidos En ese mismo rango Y siempre son Estos mismos cuatro Así que Que poco más Que decir de estos Jin Sunshin Tiene un brutal Daño cuando pega Con la melee O sea cuando pega Con la espada Luego la Irizel Que tiene un daño En late game Para mi probablemente El mejor de todos los ADCs Tiene el mayor daño Pero no termina de convencer Siempre Es como muy lenta Irizel No termina de convencer nunca Y luego tenemos A Lesley Que si Que es verdad Que tiene un daño brutal Para mi Lesley Quizás si podría estar Un poquito más arriba Tiene un daño brutal Y tiene el camuflaje Para huir Tiene la ultimate Para cazar al que se va Por ahí Y luego Hanabi Que si que es verdad Que tiene CC en la ultimate Bastante considerable Pero hay que saber apuntar Muy bien Y las mecánicas Pues a veces pueden ser Un poco más complicadas Luego tenemos en el rango A Tenemos a Alucard Y tenemos a Martis Para los que recordéis La tier list pasada de junio No está Jauhet Así que esperadlo más arriba Y bueno Tenemos aquí a Martis Y a Alucard Pues bueno Por los motivos Más claros Que el meta prácticamente Es CC Y Martis Y a Alucard Les metes un stun encima Les pegas un cholazo Y se van para su casa Actualmente ¿No? Y bueno También tenemos En el rango A de asesinos Tenemos a Karina Tenemos Que Karina por cierto He subido Antes estaba abajo O sea Me refiero A anteriores Muy muy anteriores Tier list ¿Vale? Luego tenemos a Fanny Que el daño Que le ha provocado Kufra Entre otras cosas Y entre tanto CC Pues bueno Han dejado bastante Un poquito useless Respecto a la leyenda Que ha sido Y está en rango A Y a Lancerod Que Lancerod Si es verdad Que poco a poco Se está abriendo una brecha Ahí para subir Y para escalar puestos ¿Eh? Y bueno En el rango A De magos Tenemos a Cyclops Tenemos a Bale Y ya está Hay poco más Están ahí Y están ahí Y punto No hay nada más Que comentar sobre ellos Luego tenemos Entre los tanques A Tigreal A Johnson Y a Uranus Personalmente Johnson podría estar Un poquito más arriba Y luego En el rango A De supports Pues tenemos a Rafael Y tenemos a este Es que la verdad Que me parece bien Que estén ahí Aunque a mi me gustan más Estes Este es en A plus Este es para mi Es A plus Y bueno chicos Os pongo aquí La siguiente imagen Vale Os pongo por aquí Los que van desde el rango S plus al rango A Aquí están Lo que estáis esperando Lo que queréis saber Los tochos Lo que hay que utilizar Los guays Los molones Ya sabéis Los populares Así que bueno Vamos a empezar Por el rango A Bueno El rango A no De hecho Rango A plus Perdón Me he equivocado Y tenemos por aquí A Moskov A Curry Y a Granger Que bueno 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 Del parabueno Granger Ya os lo he dicho A mi me parece Que estos ADC Son muy buenos Pero para mi Granger Que está aspirando Al S plus Chicos Que lo va a conseguir Hacedme caso Que Granger Acabara siendo S plus Acabara siendo El ADC más utilizado Hacedme caso Chicos De verdad Y luego En cuanto a la plus De combatientes Tenemos a una pila De combatientes Madre mía De combatientes Hay un montón Yo no sé que pasa Pero combatientes Están súper Súper Ahí Aglutinados Ahí Que no Ni entran Y bueno Tenemos a Vayne Que ha subido bastante Después de su reward Y de su bufeo Ha subido bastante Vayne Yo la verdad Es que No lo he visto En juego Actualmente Llevo bastante Sin jugar Clasificatorias De hecho No he jugado Ni la primera temporada Pero Habrá que verlo Habrá que verlo A ver como está Luego por otro lado Tenemos a Rubí Que claramente En A plus Está bastante bien Rubí es un héroe Que respecto a ciertos héroes Y en buenas manos Es un combatiente Es un combatiente Vaya De lo más Culero Que te puedas Echar a la cara Luego tenemos a la Pula Pumpa Lumpa Que a pesar de los Bufeos que le pegaron Parece que no termina De arrancar No sé que le pasa No sé si es que la gente Tiene algo en contra De la Pula Pumpa Lumpa Pero bueno Yo a mi me parece Bastante guay De combatiente Luego tenemos a Argos Que después del bufeo Lo han subido bastante Ya no es el Combatiente El combatiente Cojo Que ha sido durante Estas últimas temporadas Y parece que puede Vislumbrarse Y abrirse un hueco Entre las clasificatorias De ahora en adelante Luego tenemos a Jauhead Que entre bufeo y bufeo Y que a mi la verdad Las mecánicas de Jauhead Me parecen Una de las mejores De los combatientes Lanzarse ahí Con la última Hacia el enemigo La capacidad De poder lanzarlo ahí Hacia atrás Y hacerle un bugak Entre todos Quizás Y bueno Que cojones Entre él y Chou Probablemente sean Los mejores combatientes Para divear Debajo de torre Y sacar al enemigo De ahí Y hacer un engage En las TFs Así que bueno Me parece lógico Que estén en la plus Y me parece bien Que lo hayan subido A esta categoría Luego tenemos a Aldous Que bueno Si Tiene el puño de Thanos Y tal Ha bajado Fajó un poquito Con los nerfeos Que le hicieron a los stacks Pero para mi Sigue estando bastante bien Luego en el rango A plus De asesinos Tenemos a Hayabusa A Hellcard Y a Selena La verdad es que me parece Que para mi Hellcard y Selena Podrían estar perfectamente En ese Gusion What the fuck Are you doing O sea No se que hace Ahí en ese Pero ahora te comentaremos Y bueno Pues eso La verdad es que Hellcard me parece Un héroe Muy determinante Muchísimas TF Así que no se que hace Ahí Ni Selena Tampoco se que hace Ahí Pero bueno Luego en el rango A plus De magos Tenemos Madre mía Bueno Tenemos a Nana A pesar de que nos utilice Que nadie la quiere No se porque Está en el rango A plus Luego tenemos a Gore También por ahí Que si que es muy determinante Y muy potente Pero Gore Necesita de estar Coordinado con el equipo Para poder salir rentable Luego tenemos a Aurora Que también está muy bien Le bufearon Y me parece bien Que esté ahí Luego tenemos a Odette Que con los bufeos Últimos que le han pegado La verdad es que no era de extrañar Que estuvieran en la plus Pero sigue teniendo el problema De que su ultimate Es bastante sencilla de cortar Luego tenemos a Chan Yu Que la verdad es que es una Es una heroína bastante Eh Como decirlo Bastante Eh Menospreciada Podría decir Es bastante menospreciada Yo creo que O sea La metralleta Es muy para considerar La metralleta que tiene Y Y el speed up que tiene Que la hace muy difícil de alcanzar No se que No se porque la gente no la utiliza La verdad Ella me lo dijo Gio Luego tenemos a Kadita Por otro lado Que si no me equivoco Ha bajado de ese Estaba en rango S Si no me equivoco En las últimas tier lists Ya ha bajado Y bueno Kadita la verdad Tiene una movilidad impresionante Está bastante bien Lo único que pasa es que Tiene sus complicaciones Y quizás pues la gente No prefiere utilizarla tanto Porque Hay que saber Hay que tener dedos Para llevarla Luego En cuanto a tanques Tenemos a Kai A Franco Y a Gatot Kaxa Que están ahí Igual que en la tier list pasada Pero yo opino eso Que por ejemplo Johnson debería estar en A plus Y no Franco Pero bueno Y Gatot Kaka Que bueno Está ahí Bien Fresco Tranquilo Y poquito más Y el panda también está ahí bien Luego vamos a pasar Al rango S De tiradores Y tenemos a Cloud Y a la gran Kimmy La reina del trap Que la verdad es que Ninguno de los dos Termina de llevarse El título del mejor ADC Están los dos ahí Uno contra uno Sin camiseta A ver quién es el mejor Pero como ya he dicho Para mí Granger Probablemente termine siendo El S plus Y termine reinando Sobre todo los ADC Y termine siendo el mejor ADC Para mí Es mi opinión chicos Es mi opinión Así que bueno Nada Los dejaremos saber ahí Si alguno es capaz De coger el trono Y luego en cuanto al rango S de combatientes Tenemos a Leomor Tenemos a Zammus Que la verdad Antes estaba más menospreciado Ahora parece que se tiene más en cuenta A Minsitar A Terizla Y al gran Dairoth Que parece que ha sido De los últimos En llegar al patio del recreo Pero que Se ha ganado el respeto Muy rápidamente Respecto a Dairoth Y respecto a lo que yo he visto Si que es verdad Que me parece un héroe Que aunque parezca que no Hay que conocer muy bien Sus mecánicas Y hay que saber Muy bien Cuando entrar Y cuando no entrar En un ATF con Dairoth Aunque parezca que no Aunque parezca una tontería No es tanto como Terizla Que entras ahí a reventar Con Dairoth Hay que ser Un poquito más inteligente Un poquito más ágil Mentalmente Y saber muy bien Lo que vas a hacer Y a quién vas a meterle Cuando vas a un ATF Con Terizla sin embargo Vas ahí a punta de martillo Y a reventar ahí Al máximo número Que puedas coger No, es control de masas Es lo que tiene que hacer Así que bueno La verdad es que me parece bien Que estén los ambos En ese rango ese Y luego tenemos a Gusion En el rango ese De asesinos Que no me lo creo O sea Gusion Que incluso Yes No Limit Lo está poniendo muy de moda Lo está utilizando mucho Creo que ya casi es top global Con él No sé qué hace ahí Pero bueno A saber A saber Luego en el rango ese De magos Tenemos a Kagura Tenemos a Harley Tenemos a Zars Y tenemos a Esmeralda Como en las últimas tier list Muy poco que comentar Sobre ellos A mí Zars Pues la verdad es que me convence Está muy fuerte Luego tenemos como tanques A Minotauro y a Lolita Sí, Lolita la verdad Es que ha mejorado bastante Y me parece bien Que esté ahí Muy bien apreciado Durante este tiempo Y esta season La pienso utilizar muchísimo Minotauro Pues bueno Con el nerfeo que le han pegado Oleros que la próxima tier list Este en el rango A+, sinceramente Y luego tenemos a Ángela Y tenemos a Faramis Que llevan ahí En la tier list Igual que en la de Junio Y poquito más que comentar Sobre ellos La verdad es que ambos son De los mejores Uno más defensivo Otro más ofensivo Y poco más Luego en el rango ese plus Pues bueno De ADC no tenemos nada De combatiotes Tenemos a Chou y a Ginevere Que no se bajan del trono Están ahí Compartiendo el trono Pero ya veremos esta season A ver si no llega uno de abajo Como Zammus Y le quita el puesto Y nada Hay que comentar sobre ellos Estamos hartos ya de comentarlos Luego en el rango ese plus De magos Tenemos a Harith Y tenemos a Lunox Que la verdad es que Sí, Lunox La verdad es que me parece Que se merece muy estar ahí Ya habéis visto El gameplay que subí Y el casteo De la mejor unos del mundo Que fue totalmente brutal Y creo que eso lo dice todo Y Harith que Bueno Parece que Parece haber recuperado su trono En cuanto tanques Tenemos a A mi Grok A mi querido Grok A mi main Grok A mi amado Grok En el top de la cúspide Del cual espero que nunca se baje Y luego tenemos por otro lado A Kufra Que es el que está También más de moda Debido a la bolita Que también me parece Sensato que esté ahí Me parece bien que esté ahí Al menos de momento Y luego por el último Tenemos al pollo hermano mayor Y al pollo hermano menor En el rango S plus de supports Aunque realmente Calla es combatiente No sé que haces ahí Me imagino que estará de relleno Pero bueno Calla también es de lo mejorcito Tanto como support Como como combatiente Como lo queráis tomar Así que nada chicos Hasta aquí terminamos Con la tier list de julio Dejadme por abajo En los comentarios Si opináis que está bien Que está héroe Cada héroe bien En el sitio en el que está Y nada Espero todos vuestros comentarios Así que nada chicos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nada Tenéis por ahí por abajo En los comentarios Mi Instagram Por si me queréis seguir Para ver el mercadero Y todo ese tipo de cosas Tenéis el recuadro rojo Para suscribiros La campanita Basta y la like de youtube Os aviseis que hacer Un nuevo vídeo Y nada Como digo siempre Recordad si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!